Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de un artista que es la leche y que es posiblemente el artista chino de cómic más conocido a nivel internacional. Os pongo en situación, ¿vale? Os he traído este cómic de este artista y es que este cómic me lo regaló mi amigo Edu hace unos días por mi cumple. Gracias Edu. Y os voy a enseñaros un poco este cómic y voy a contaros un poquito la historia sobre este artista. Por supuesto está con nosotros Arganza para que nos dé también su opinión acerca del arte de este artista. Y bueno, yo a este artista lo conocí hace... ¿Cuántas veces voy a decir artista en este vídeo? No lo sabemos. ¿Cómo se llama este vídeo? Pues su nombre artístico es Benjamin y tiene un nombre real que me lo dijeron el otro día. Ese es el que quiero saber yo. Pero que lo diré, lo diré. Te lo pondré exactamente aquí. En algún momento lo vamos a decir. Aquí lo pondré. Yo a este artista lo descubrí hace más de 10 años en el salón del cómic o en el salón del manga de aquí de Madrid. Y vi varios libros. De hecho, me compré dos libros suyos porque en cuanto lo vi me flipó. Luego ya me dijeron que era chino y era el único artista chino que estaba en el salón del cómic. Que sus cómics estaban allí. Pues él no estaba en el salón. Y bueno, pues me empezaron a contar un poco acerca de él, de que era súper reconocido, que tenía un estilo no sé qué. Yo empecé a ver el cómic y dije, no me cuentes más, así me lo voy a llevar. Y me lo llevé. Y justo este artista tiene otro cómic nuevo, los que tenía yo, y es este, que es el que me ha regalado mi amigo Edu. Y que él no sabía que yo tenía los otros cómics, pero acertó. Y justo me regaló el que no tengo. ¿Casualidad? ¿Destino? No lo sé. Así que nada, es un artista que a mí me enamoró su trabajo de color. Porque, bueno, el cómic además es muy variado, pero todo lo que es el uso de los colores, veis que tiene ilustraciones como estas en las que trabaja unas gamas loquísimas. Pero vamos a empezar por el principio, porque este cómic en concreto es muy interesante porque tiene distintos estilos de acabado, digamos, ¿no? Dentro de que es el mismo estilo que trabaja este artista, tiene partes que son trabajadas en boceto, como estas que vemos por aquí. Tiene partes hechas en entintado y tiene partes hechas ya a color. Y luego al final de todo vienen las ilustraciones, que fue lo que a mí me dije, ¡guau! Entonces, bueno, el trabajo de este artista, pues, como vemos, tiene un estilo bastante personal. No es manga como tal. De hecho, bueno, el manga ya sabéis que está asociado a Japón y es donde, imagino que surgió. Y donde se reconoce que es el manga, ¿no? Pero hay muchos artistas de manga chinos. Sí. Y de hecho los hay muy, muy, muy buenos. Chinos y de otras muchas zonas de Asia. Y yo no sé por qué, los asiáticos es que todos dibujan muy bien. Sí. Y este tío tiene un estilo como muy personal. No es manga como tal, como podemos reconocer, pues, yo que sé, en, pues, eso, One Piece o incluso Dragon Ball, que tiene un estilo bastante personal. Pero este es como una mezcla entre manga y algo un poco más realista. Me parece brutal a nivel de acabados y, yo que sé, de proporciones y tal, funciona muy guay. Este tío suele estilizar mucho los cuerpos de los personajes. Se ven eso, que tiene unas piernas el tío, vamos. Sí, pero funciona muy bien, ¿eh? Es de esa gente, ¿sabes? Lo típico que te dicen los principiantes que dicen, no, es que yo no quiero dibujar realismo, entonces no me hace falta aprender anatomía. Y este tío se controla la anatomía brutal porque cuando tú haces unas piernas que son el doble que el cuerpo no funciona, pero aquí sí. Aquí sí. Y eso es porque sabe hacerlo. O sea, consejo para... Sí, este tío es muy bestia, no solamente dibujando personajes, sino, bueno, ya veis entornos, pero aquí, por ejemplo, veis que te deja aquí hasta las líneas de perspectiva. Y es que el estilo de este boceto también es que me fascina. Sí, sí, es muy, muy, muy bueno. Y nada, eso, o sea, este tío controla mucho de todo, de todo, de todo, de todo. Sí, se nota que es un tío que no tiene carencia, así que, bueno... Además, es muy artístico, que es lo que me gusta, que en estos que son más boceto, incluso ya se nota que el trazo es como muy... Tiene gusto, tiene vida, ¿no? Sí. Es muy bonito. De hecho, se separa, los artistas de manga tienen muy buen trazo cuando trabajan en tradicional, y ese trazo tan variado con la tinta y todos esos cambios de modulación que hacen, pero es que aquí se nota que es diferente. Entonces, yo no sé por qué decidió trabajar una parte, de hecho, es que este cómic no me lo he leído todavía, no sé por qué ha decidido trabajar una parte en boceto, otra en entintado y demás, a lo mejor tiene su porqué. Luego, en cuanto lleguemos a la parte de color, vais a ver, porque es muy interesante cómo el color acompaña un poco las distintas escenas. Yo, en este caso, no lo he leído, pero en cómics anteriores sí que ves que el color tiene que ver también con lo que te está contando y es... Mola mucho, mola mucho. Bueno, pues aquí vemos, vale, no hay mucho que decir, el trabajo es muy guay y eso, estilo medio realista, medio manga, es como que me gustaría conocer los referentes que tiene este tío a la hora de haber aprendido a dibujar, porque tiene que ser muy interesante ver de dónde ha mamado sus... Sí, de hecho, yo creo que es progresivo, ¿no? Porque cuando cambiamos de capítulo, aquí está todo como hecho a lápiz, quizá ha hecho un poco de lápiz quemado en algunas zonas, pero no hay tinta y cuando pasamos al siguiente capítulo es todo tinta. Parece que ya está entintado, es un cómic en blanco y negro, con trama, entre comillas, con grises, pero ya sí deja... Es que lo sabe hacer muy bien, el dejar en algunas zonas sin que de repente quede un pegote y te cante, pero ya digamos que es un cómic entintado, más al uso, ¿no? Sí, de hecho, mira cómo mezcla, ¿eh? Porque esto debe ser lápiz seguramente. Yo creo que es que no se molesta en quitar ciertas cosas que no estorban, incluso líneas, como decías, líneas de perspectiva, líneas de encaje, que la gente está muy obsesionada con quitarla, sobre todo en el cómic, en el manga y cómic oriental, y aquí el tío lo deja y es que funciona súper bien. Sí, 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 aquí incluso cómo trabaja eso, las siluetas y tal, que eso es de un estilo de dibujo más casi de concept, ¿no? Sí. Ese trabajo de siluetas y tal, y lo utiliza muy bien en cómics, en manga puros, va a ser difícil encontrar ese juego de siluetas utilizando grises y distintas gamas de gris y negro y tal. Es algo más difícil de ver. Nada, bueno, este tío además, mira, te mete de repente este rollo, que es como súper cómic, no sé. Sí, además, Rappi, seguro que si lees el cómic, pues va muy bien con la historia y tiene una explicación. Y este tío es eso, trabaja tanto en tradicional como en digital, de hecho, claro, los trabajos a color, luego, que los veremos más adelante, están hechos en digital todo, y esto yo no sé si el entintado está hecho con boli o con digital, porque esta línea, por ejemplo, es muy digital, esto no es boli ni de coña. Sí, es un tramado. Esta, en realidad, está imitando las antiguas tramas, yo no sé si esto tú lo conoces, que iban pegadas. Cuando empecé, sí, de hecho, tengo en casa. Pero, por ejemplo, aquí sí se ve que es digital, no es una guada tradicional, pero bueno, como va dejando debajo, está hecho en tradicional, obviamente, el encaje y todo, pues va dejando que se vea ese trabajo tradicional donde corresponde y donde queda bien. Sí, sí, yo es que creo que tiene líneas que están trabajadas en digital y luego otras que están dibujadas en tradicional, con tinta china. O sea, yo creo que este tío lo mezcla y es como se lo pide el cuerpo, ¿no? Dice, o sea, sí, pues ya está. Sí, porque aquí, bueno, esto, la verdad que ya a veces es difícil saber si es digital o tradicional en cinco trazos, porque los programas digitales trabajan muy bien, pero podría ser tradicional sin ningún problema, pero queda tan bien que para qué lo vas a quitar, ¿no? Sí, sí, total. Además, las historias de este tío son bastante curiosas. Yo esta, como digo, no me la he leído, pero las que me he leído eran como muy complejas. O sea, la historia acompaña mucho al dibujo y el dibujo acompaña mucho a la historia. Es como muy artístico también a nivel de concepto, porque es como muy conceptual. Va a haber gente que entienda algo, gente que no entienda nada, gente que entienda una versión, gente que imagina y se siente identificada en otra cosa. A nivel de historia y de narrativa es muy curioso también cómo trabaja este autor. Y ahora sí, pasamos a la parte donde ya empieza a jugar con el color. De hecho, está interesante esto, cómo pasa de una especie de saturado de repente y de medio ya hay el color a lo bestia. Está curioso, no había visto esta página. Y aquí ya empieza la fiesta del color. A mí todo esto me flipa. Me gusta mucho, me gustaría entender qué es lo que piensa en su cabeza a la hora de utilizar el color en estas páginas. Cómo decide trabajar algunas viñetas en monocromo, de repente meterte otro juego, hay que cambiar de color, el por qué. No sé si es porque acompaña la historia, si es por... Es que no tengo ni idea, pero es que me parece brutal. Me gusta mucho, incluso las escaleras estas, así que dices, una escalera. Me mola mucho el juego de color que hace. Y el trazado, o sea, el trazado que utiliza este tío a la hora de dar el color, mola mucho. Luego en las ilustraciones terminadas lo veremos un poco más en profundidad, pero vamos, ya desde aquí, o sea, es muy suelto. Usa mucho el dedito este de emborronar también, que a mí me gusta mucho cómo queda. Desde el ámbito casi como muy pictórico, mola, me mola mucho. Nada, eso, color, aquí ya empieza... Desde luego, el color está muy estudiado además, página por página. Sí, sí, sí. Visualmente es como, sabes, los amarillos. Aquí también, dependiendo de lo que quiera transmitir, luego obviamente vas asociando. Y me gusta mucho los márgenes, que seguro, que según vas leyendo la historia, el margen tiene algo que decir. Todo está muy estudiado, obviamente. Mirad, mirad por ejemplo esta, de repente como simplifica y no hace ningún detalle, te mete la silueta y ya está. Y juega con este rollo así como medio, parece acuarela, pero versión digital. Me gusta mucho este tío. Sí. Y me parece que hay que tener un par para sacarse un cómic así, sobre todo este cómic, que debe tener mínimo 10 o 20 años, que tuvo que ser en su momento una cosa como muy disruptiva. Sí, totalmente. Ves aquí por ejemplo el margen como acompaña al resto, como... Frutal. Eso, aquí ya pasa a los morados. Sobre todo por partes de la historia yo creo que las identifica con una paleta de color muy determinada. Sí, sí, sí. Para crear ese ambiente, para que se entienda bien la historia, para segmentar. Me gusta mucho, como digo, ese cambio de boceto, tinta, tal. Y hay un cómic español que se llama Himawari, que creo que es de Belén Ortega, creo que se llama, que es brutal. Y también juega mucho con eso, con unas partes que están hechas a boceto y otras partes a entintado. Y va con la narrativa de la historia. No sé si era aquel boceto, era como recuerdos del pasado, estaba muy interesante. Ese cómic me gustó mucho visualmente. Y llegamos ya al final a la parte de las ilustraciones. Y como digo a mí, eso, el tema de ilustraciones me gusta mucho. Me gusta mucho cómo trabaja eso, esos desenfoques de repente, de arrastrar. Y las pinceladas, porque en realidad es sencillo, pero difícil. O sea, estas en concreto son como, no tienen mucha historia, pero ya funcionan muy bien. Porque si luego ves las otras, dices, no, pues tiene mucho más detalle, tiene mucho más color. Sobre todo, o estas, las pinceladas así súper locas y tal. Pero sobre todo, claro, estas, dices, vale, el color es loquísimo y tiene un montón de pinceladas por ahí que dices, no lo entiendo y tal. Pero esa es que es como mucho más sencilla, esa que es como mucho más sencilla ya funciona muy bien. O sea, ya es porque el tío este es que es un crack. O sea, si algo así más simplificado ya funciona tan bien es porque este tío sabe lo que hace. Claro, hombre, obviamente cuando eres, este tío se nota que tiene, que domina muchos estilos diferentes y no le cuesta integrarlos, ¿no? Que lo que nos ocurre a muchos es que nos encasillamos en un estilo y este tío se nota que es experimentación total. Entonces, claro, todo lo que hace le funciona bien. Sí, tiene un estilo muy reconocible, pero muy variado dentro de esa... Sí, porque por ejemplo, mira, esta ilustración está como mucho más pulida, muy acabada, más cercana a un realismo. Y sin embargo, esta está como... las manchas son mucho más sueltas. Históricos. Pero funciona bien, ¿no? O sea, cuando dominas luz, volumen, color, pues... Sí, sí, a mí hasta me flipa. Además eso que es como más rollo monocromática o casi. Brutal. Y nada, tinta y color, aquí es... aquí con rollo boceto y le mete el color al boceto. O sea, este tío yo creo que es freestyle, como digo yo, freestyle para la vida. Es como lo que le sale lo hace y ya está. Sí, además funciona también, por ejemplo, ahora que estaba viendo esta composición, un trazo así que funcione como la sombra y que no quede de repente ahí que parece que se te ha caído la tinta. Pero queda bien, o sea, es que queda totalmente integrado, se ve perfectamente el volumen, todo, con un trazo. Y claro, ahí es cuando dominas el dibujo, pues es lo que ocurre. Brutal. Y nada, eso, los que decíamos de color ya hay más loco que estos es que son... son una pasada. A mí estos es que me flipan. O sea, no... No sé ni qué decir. Yo empecé además aprendiendo todo el tema del color y tal. Empezó a gustarme por las ilustraciones de Marta Nahel, que imagino que ya la conocéis, que dibuja con colores súper locos y tal. Y este tío lo conocí en paralelo a Marta y fue como, guau, es que es el mismo rollo, pero en estilo manga-comic. Cómo combina esos dos conceptos de colores loquísimos con una cosa mucho más... Pues eso, más de cómic, que es lo que yo empecé a consumir en todo el tema del dibujo. Yo empecé por el cómic y tal y fue como... Acaba de juntar los dos mundos que más me gustan, que es la ilustración así súper loca y más impresionista de manchas locas y tal, con el cómic y es como... es perfecto. Funciona impresionante. Que por cierto, en Paper Monsters tenemos un curso de color en el que hablamos de todas estas cosas en detalle y en profundidad, que puede estar muy interesante. Sí, que tendréis el link por ahí en la descripción. Sí, además me gusta porque se atreve, por ejemplo, a mezclar estos colores tan empastados, que yo estoy seguro que es digital, pero que simulan mucho la pintura tradicional y se atreve y lo hace y le queda bien. O sea, sí, sí, queda muy bien. Sí, sí, queda muy guay. De hecho, esto deben de ser capas por encima, capas súper locas ahí de color, con superposición de capas en digital, brutal. Y nada, yo estas os las enseño todas porque es que son todas maravillosas. O sea, yo creo que si no las has visto, no puedes seguir viviendo. No has tenido infancia si no has visto esto. Como que nada, unos súper bonitos, tío. Esta en concreto me gusta mucho. No sé, es que, no sé, no sé. Yo creo que es por el concepto en general, que me transmite mucho lo que es la escena, o por el uso del color, o por las dos cosas, o por todo. O sea, es que me parece brutal. Y nada, eso. Aquí colores menos chillones, menos saturados, y funciona igual de bien. O sea, es que es eso. Y nada, luego aquí ya te viene historia un poco del tipo este. Te contará un poco de su vida y de cositas. No sé exactamente lo que es. Pero bueno, un artista a tener en cuenta totalmente. Año 2000. Vamos, tío, este tío. Un crack. Este tío, una bestia. Y bueno, muy recomendable. Muy... Para mí este tío... Un referente, la verdad. Un referente total. La verdad que no conozco muchos artistas así chinos. Y es que hay artistas brutales. Ya sabéis, los asiáticos en general, en todo el tema de concept, son... O sea, de ilustración digital y así. Lo que hay ahora, hay unas barbaridades. O sea, hay gente extraordinariamente buena, macho. De hecho, el mercado asiático y el mercado chino, ¿sabes? Porque creo que es muy desconocido. Y hay grandes artistas. ¿Por qué es tan grande el mercado? Que a muchos no les hace falta... A muchas empresas no les hace falta nunca salir de China. Y ahora, todas las empresas europeas están intentando hacer productos que se puedan adaptar al mercado chino. Porque claro, es que es mucha gente. Entonces hay muchos artistas así que no se conocen. Yo, por ejemplo, saliendo ya de todo este tema, me flipan los artistas chinos del siglo XIX-XX que hacían un realismo, pero académico, pero no tan aburrido como el que se hacía en Europa. Que era todo como muy... Con el bloque, muy así. Había muchos artistas que eran clones de otros. Cuando era una escuela, no distinguías a ninguno de tal. Y sin embargo, esta gente estudiaba un montón la anatomía incluso con cadáveres, o sea, la anatomía interna. Y hacían unos dibujos súper correctos anatómicamente, muy clásicos, pero a la vez con mucha fuerza. Y ves artistas del siglo XIX principios que tú ves los artistas europeos y molan, pero se ve que es rancio, ¿sabes? Que es un arte que dices, bostezo, ¿sabes? Está muy bien. Y sin embargo, ves a esta gente y lo podrías poner en un cómic hoy y quedaría increíble, ¿sabes? O sea, que van... Hay mucho que explorar ahí en el mercado. Es que es un mundo. Sí, nos tenemos que ir a China una temporadita. Vámonos, vámonos. David, vamos a ir a tu casa en China. Tengo pensado ir. Sí, sí, tenemos. Vale, pues nada, lo dicho, poco más que añadir. Espero que os haya gustado el cómic de Benjamin. Espero que os haya gustado este vídeo, os haya gustado darnos like y si os gusta este tipo de vídeos, dejádnoslo en los comentarios, hacednoslo saber para que podamos hacer más vídeos enseñando cositas así curiosas y nada, pasados por el canal de Arganza, suscribíos, pasados por el canal de Paper Monsters, pasados por la web si queréis hacer el curso de color, lo que hemos hablado antes también y otros muchos cursos que tenemos por allí y poco más. Ya está. Que nos vemos. Que nos vemos. Muy pronto. Que nos vamos. Chao. Chao.